nos vamos reacomodando reacomodamos nuestra ropa reacomodamos nuestro cabello y empezamos a prepararnos internamente para la práctica los hombros se comienzan a relajar las caderas se van relajando vamos cerrando los ojos para abstraernos del mundo externo y preocuparnos únicamente de las sensaciones de nuestro cuerpo observando nuestros pensamientos y emociones y a través de la respiración vamos calmando nuestra mente vamos exhalando de manera larga de manera de que llegue a ser el doble el tiempo de exhalación en relación al tiempo de inhalación exhalamos de manera larga para que la inhalación ocurra de manera natural y sin esfuerzo la entrada de aire ocurre luego de la larga exhalación permitimos que el abdomen se mueva al inhalar se infla el abdomen y al exhalar vuelve vamos relajando y vamos a ubicar nuestra mano derecha el dedo medio y el dedo índice en la zona del entrecejo para prepararnos para el trabajo de respiración el brazo derecho debe estar cómodo el hombro derecho relajado y el codo cercano hacia la zona del cuerpo del tronco para que no se canse ese brazo brazo derecho entonces trabaja mano derecha dedo índice y dedo medio en el entrecejo y vamos a preparar el trabajo de respiración vamos a con el cuarto y quinto dedo vamos a obstruir el lado izquierdo para permitir el aire la entrada de aire por el lado derecho vamos respirando e inhalando inhalamos por el lado derecho tapamos retenemos y liberamos por el lado izquierdo para exhalar vamos exhalando por el lado izquierdo vamos a inhalar por el izquierdo inhalando izquierdo tapamos retenemos y liberamos por el lado derecho derecho exhalando largo inhalamos por el lado derecho tapamos retenemos y exhalamos por el lado izquierdo por el lado izquierdo inhalamos por el lado izquierdo tapamos retenemos y exhalamos por el lado derecho inhalamos por el lado derecho tapamos retenemos y liberamos y liberamos y liberamos por el lado izquierdo inhalamos inhalamos lado izquierdo tapamos retenemos y bajamos el brazo para liberar y exhalar e inhalar por ambas cosas en las alas observamos la sensación del cuerpo en este momento observamos el movimiento de la mente en este momento y nos vamos preparando para adoptar la postura del perro vamos apoyando las manos delante de nosotros en el suelo vamos subiendo las caderas y adelantamos un poco los pies para que los pies queden debajo de las caderas el peso hacia los brazos y las manos cómodamente apoyadas con las palmas hacia el suelo que serían manos en egipcia si te molestan las muñecas puedes apoyar en el puño del mono o puedes cambiar a medusa en cualquier momento respirando y manteniendo la postura sentimos la sensación del peso hacia los brazos los ojos cerrados alineamos el cuello al resto de la columna vamos a evitar en esta ocasión mirar hacia adelante vamos a mirar un poco más hacia abajo hacia el suelo para alinear el cuello al resto de la columna extendiendo rodillas Gloria Solís alineando un poco más ese tronco Ana Enríquez tratando de abrir un poquito más el pecho eso es mucho mejor estamos respirando manteniendo la postura y vamos a ir hacia el lomo del gato con la siguiente exhalación cuando tu cuerpo requiera exhalar vas con el ombligo hacia adentro y redondeando la columna respirando vas a ir hacia la espalda del pez liberando el ombligo hacia adentro para que caiga eso es espalda del pez abriendo el pecho exhalando lomo del gato inhalando espalda del pez exhalando lomo del gato redondeando columna inhalando espalda del pez respirando vamos a trabajar lateral derecho mano izquierda damos lugar de la mano derecha y la mano derecha sale la columna forma una C manteniendo esa C en la columna eviten generar tensión en el cuello para eso mira un poquito más hacia abajo Berta separe las rodillas del suelo para subir hacia la postura del perro eso es respiro estamos en el lateral derecho y vamos a trabajar en movimiento de columna exhalando lomo del gato inhalando espalda del pez eso es exhalando lomo del gato inhalando espalda del pez respirando relajando y vamos centrándonos en la postura del perro otra vez desde el perro alineado vamos a trabajar el lateral izquierdo mano derecha toma el lugar de la mano izquierda y la mano izquierda sale y durante la espalda del pez evite mirar demasiado hacia adelante para no generar más tensión del cuello trate de mantener el cuello más alineado vamos a comenzar a ir hacia el lomo del gato exhalando lomo del gato inhalando espalda del pez exhalando lomo del gato inhalando espalda del pez respirando nos vamos centrando centrando hacia la postura con la columna alineada eso es vamos a llevar los brazos en primera posición vamos a juntar brazos juntar manos para que queden una al costado de la otra bien centrada justo debajo de la mirada y el brazo derecho va a ir en vaca el dorso de la mano va a apoyar en la cintura y puede buscar la zona lumbar izquierda el brazo reposa y el codo quiere caer el codo quiere bajar eso es con la siguiente respiración vamos a abrir hacia el costado para la torsión excelente respirando abro el pecho hacia el costado elevando el hombro derecho eso es movimientos suaves y controlados sin apresurarse mantenemos ahí sentimos la sensación de la torsión y vamos a cambiar el brazo derecho para ejecutar el mástil de brazo derecho vas a llevar ese brazo derecho hacia el cielo y la palma va a ir hacia afuera no hacia tu cuerpo mostrándose hacia afuera eso es vamos a armar prana mudra de mano derecha vamos a cerrar el puño de la mano derecha vamos a liberar estirando el dedo índice y el dedo medio prana mudra respiramos para volver a apoyar ese lado vamos respirando y apoyando la mano al costado de la otra el brazo izquierdo va a trabajar ahora va acá respirando inhalas y al exhalar ese brazo ya debe estar en vaca eso es el codo quiere caer eso es muy bien y con la siguiente respiración recién vamos a abrir hacia la torsión no debe apresurarse vamos respirando mientras vamos abriendo hacia el costado el hombro izquierdo quiere ir hacia arriba y hacia atrás el brazo se mantiene en vaca todavía todavía no armamos el mástil y vamos a respirar en el lugar vamos a llevar el brazo izquierdo hacia el mástil respirando mástil de brazo izquierdo prana mudra vibramos solo el dedo índice y el dedo medio respiramos volvemos a apoyar ese lado vamos apoyando ese lado eso es y los brazos vuelven a segunda posición cada mano debajo de cada hombro se vuelven a separar piernas juntas piernas en primera posición cambia la posición de las piernas eso es desde aquí diamante de pierna derecha la rodilla se flecta el talón busca el glúteo excelente trato de flectar esa rodilla vamos a respirar vamos a respirar para ir hacia el diamante aéreo manteniendo la flexión de la rodilla la rodilla la pierna quiere ir atrás y arriba sin extenderse rodilla en flexión y hacia atrás y hacia arriba máxima altura esa pierna respirando respirando rostro de tristeza con misuras labiales hacia abajo respirando vuelvo a apoyar ese lado apoyo pierna eso es relajo rostro vuelve hacia rostro relajado vamos a ir pie en la izquierda diamante se flecta la rodilla eso es y la rodilla no debiera despegarse mucho de la otra rodilla debieran estar más o menos juntas eso es rostro de alegría con misuras labiales hacia arriba mientras vamos armando el diamante aéreo de pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba esa pierna máxima altura sin dejar de flectar excelente sin abrir hacia el costado no estamos trabajando una torsión respiramos y volvemos a apoyar esa pierna apoyamos pierna y rostro relajado eso es excelente volvemos las piernas hacia segunda posición cada pie más o menos bajo cada cadera brazos en primera posición vamos a apoyar en puño del mono brazos juntos puño del mono eso es brazos juntos junte una mano al costado de la otra eso es vamos a llevar el brazo izquierdo en bastón aéreo hacia adelante prana mudra con la mano izquierda y estamos triangularizando eso es y prana mudra solo libero el dedo índice y el dedo medio rostro de el ratón contraigo toda la musculatura del rostro y la llevo hacia adelante sigo respirando vuelvo a apoyar ese lado rostro relajado brazo derecho bastón aéreo hacia adelante mano derecha prana mudra rostro del sapo inflo las mejillas con aire respiro y vuelvo a apoyar rostro relajado y los brazos se separan otra vez vamos a ir hacia la postura del gato respirando vamos bajando apoyando rodillas rodillas apoyadas hacia el suelo eso las manos apoyan hacia el suelo cómodamente en egipcia mano plana hacia el suelo eso es excelente vamos a ir hacia la mano en garra de tigre flectamos los dedos para que se apoyen las uñas dedos separados y la palma quiere buscar el suelo excelente lomo del gato exhalando dejo caer la cabeza completamente inhalando espalda del pez respiro manos en medusa relajo el tronco rodilla derecha avanza un paso para asimetría de piernas eso es manteniendo ahí lomo del gato exhalando inhalando espalda del pez respiro alino el tronco las manos van a cambiar para ir hacia la mano en rana o mano en hoja se apoya la palma y no se apoya los dedos ni la llama de los dedos la rodilla derecha vuelve y va a avanzar la rodilla izquierda eso es respirando lomo del gato inhalando espalda del pez respirando relajo el tronco y vuelve las manos planas hacia el suelo va a volver la rodilla izquierda eso es excelente percibo la sensación de equilibrio no debo estar presionando más las muñecas ni las rodillas no debo estar presionando más el lado izquierdo o el lado derecho vamos a hacer trabajo de equilibrio la pierna derecha va a ir en bastón aéreo hacia atrás eso es suave y cómodamente el brazo izquierdo va a ir en bastón aéreo hacia adelante eso es y vamos a armar prana mudra con la mano izquierda excelente respiro si me es posible vas a intentar tomar con la mano izquierda tu tobillo derecho o los dedos de tu pie derecho para armar el gato en arco si cuesta mucho mantengo el equilibrio anterior respirando excelente confíe preocúpese de su propia sensación respiro si viene algún pensamiento simplemente inhalo y exhalo y me vuelvo a concentrar únicamente en mi respiración soltando y volviendo y volviendo a apoyar la postura del gato excelente vamos a ir respirando para generar las variables del otro lado vamos a ir primero con la pie en la izquierda en bastón aéreo hacia atrás bastón aéreo hacia atrás permanecemos durante algunas respiraciones percibiendo la sensación de equilibrio brazo derecho va a comenzar a ir hacia adelante en bastón aéreo prana mudra de mano derecha y si es posible vas a comenzar a buscar que la mano derecha tome los dedos del pie izquierdo o el tobillo izquierdo como sea más fácil respiro gato en arco fije su mirada en un solo punto y no saque su mirada de ese lugar respiro respirando comienzo a liberar y a apoyar otra vez para volver a la postura del gato completamente alineado vas a comenzar a girarte para quedar sobre tu espalda para preparar el paro de hombros o postura de vela comienzas a girarte suavemente conscientemente puedes pasar un brazo por debajo del otro y te va girando cómodamente van a venir las rodillas más o menos hacia el tronco o puedes tomar un impulso para que las rodillas primero se aproximen hacia la frente despegando las caderas despegando el sacro a la parte más baja de la columna del suelo con ese impulso vas a buscar que las rodillas se aproximen a la frente las manos pueden tomar la cintura y los codos se apoyan en el suelo entonces puedes tomar ese impulso si te es cómodo codos apoyados al suelo y las manos buscan la cintura para sostener las rodillas cercanas a la frente piernas separadas o en segunda posición eso es excelente super bien respirando manteniendo la postura si toda esta postura te cuesta demasiado puedes armar la L solamente llevando las piernas en mástil y apoyando toda tu espalda en el suelo si puedes realizar realizas las rodillas hacia el rostro separando la columna del suelo eso es vamos a comenzar a llevar la pierna derecha hacia el mástil pierna derecha se extiende hacia el cielo y la rodilla izquierda sigue aún cercana a la frente respiro puedo sostener con las manos en la cintura si lo deseo vamos a alternar la pierna derecha que está en mástil vuelve hacia la frente y la pierna izquierda comienza a trabajar el mástil respirando si te es posible vas a llevar ambas piernas hacia el mástil si no sigue trabajando solo con un lado excelente para los demás que están en L mantienen ahí respirando van a venir ambas rodillas hacia el rostro eso es y vas a comenzar a extender las rodillas para que los pies busquen al suelo buscando la postura del arado si te cuesta mucho primero vas a trabajar con un solo lado la pierna derecha va a buscar el suelo la rodilla izquierda va a mantenerse flectada la pierna derecha el pie derecho busca el suelo con los dedos del pie eso es hacia adelante y hacia arriba hacia el arado y alternamos piernas alternamos Geraldine vuelva con las rodillas hacia el rostro excelente y ahora su pie derecho va a buscar el suelo hacia atrás de su cabeza hacia atrás de su cabeza eso es excelente super bien si es posible arado completo si no vuelva con las rodillas hacia el rostro los que están en L mantienen la L eso es arado completo si me siento cómodo y si no voy alternando si tengo la muralla cerca toco la muralla con las plantas de los pies respirando vamos a salir de la postura apoyando vértebra por vértebra muy suavemente pueden sostenerse con las manos en la cintura bajando vértebra por vértebra hasta que todas las vértebras estén otra vez apoyadas al suelo suave y cómodamente bajando y apoyando hasta apoyar las plantas de los pies al suelo con piernas en montaña eso es bajando suavemente percibiendo la sensación de cada vértebra apoyándose si ya llegaste hacia el suelo mantienes las piernas en montaña apoyadas en el suelo y respirando vamos bajando 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 hasta estar completamente apoyados eso es preparando la siguiente postura que va a ser el medio puente con las manos puedes tomar los tobillos para aproximar los talones hacia los glúteos piernas separadas al ancho de caderas eso es y vas a comenzar a respirar para subir las caderas talones pegados a los glúteos para que sea más fácil la subida de la postura y quede alineado porque rodillas tienen que quedar justo sobre los tobillos subiendo las caderas respirando hacia arriba esas caderas eso es con tus manos vas a sostener la zona de la cintura nuevamente apoyando los codos al suelo lo que te va a permitir trabajar muy intensamente la espalda del pez en la postura puedes reacomodarte para que tus hombros te permitan la apertura del pecho eso es se juntan esas escápulas y se abre el pecho ojos cerrados el pecho viene hacia el mentón respirando y estamos en el medio puente liberando la cintura vamos bajando otra vez saliendo de la espalda del pez para apoyar hacia el suelo otra vez siendo cuidadoso y vértebra por vértebra percibiendo esa bajada hasta que se apoya la zona del sacro la parte más baja de la columna vamos a traer las rodillas hacia el pecho y con cada mano vamos a ir tomando los dedos de los pies y extendiendo las rodillas y a esta postura le llamamos el perezoso excelente entro el mentón para alinear el cuello al resto de la columna respiro en el lugar extendiendo rodillas y si saben eso es muy bien y si cuesta mucho siempre puedo trabajar con un solo lado mientras el otro descansa en el suelo o puedo tomar pantorrillas o detrás de las rodillas eso es Catrín Núñez extendiendo rodillas si cuesta mucho con ambas trabajo solo con un solo lado tomando dedos de los pies y extendiendo rodillas trato de llevar el peso del cuerpo hacia las caderas para que el sacro se pegue plano hacia el suelo respirando vamos bajando liberando los dedos de los pies las pantorrillas o la parte posterior de las rodillas vamos bajando y nos vamos a girar para quedar en la postura del niño gírate hacia un costado y vas hacia la postura del niño te vas girando glúteos pegados hacia talones y los brazos van a ir en bastón hacia adelante manos en medusa frente al suelo lomo de gato natural en la postura y vas a cambiar tu foco de atención para ubicarlo en tu espalda y los costados de tu cuerpo para percibir como el tronco se expande con las inhalaciones y se contrae con las exhalaciones rodilla derecha avanza medio paso muy poco mano izquierda da pasos con los dedos de la mano para trabajar una asimetría cruzada el antebrazo derecho se va a apoyar al suelo la mano derecha descansa plana hacia el suelo respirando espalda del pez inhalando abro el pecho evito mirar hacia adelante vamos a seguir mirando al suelo para no generar estrés en el cuello eso es el brazo izquierdo está adelante en bastón el antebrazo derecho está apoyado al suelo mano izquierda en medusa mano derecha plana exhalando lomo del gato bajando inhalando espalda del pez abriendo exhalando bajo y descanso vuelve esa rodilla vuelve ese brazo eso es estamos alineados en la postura del niño y vamos a cambiar la asimetría vamos a avanzar rodilla izquierda en medio paso y avanza la mano derecha dando pasos con los dedos de la mano la mano derecha queda en medusa y el antebrazo izquierdo se apoya al suelo respirando espalda del pez abriendo el pecho activando la espalda extendiendo la columna exhalando lomo del gato bajando lomo del gato inhalando espalda del pez abriendo exhalando lomo del gato bajando vuelve esa mano se apoyan otra vez los brazos se pueden apoyar los antebrazos y vuelve también esa rodilla vamos a prepararnos para ir hacia la postura del pez puedes comenzar a deslizar las manos hacia los costados de las rodillas y con el apoyo de las manos vas subiendo el tronco y liberando las piernas sube vértebra por vértebra lo último que sube es la cabeza y vamos liberando las piernas para trabajar en bastón hacia adelante bastón hacia adelante de piernas pasan por un costado y hacia adelante manos detrás de la línea de los hombros las muñecas se giran para que los dedos apunten hacia atrás facilitando la espalda del pez la postura del pez siguiente respiración vamos abriendo abriendo el pecho y vamos a trabajar respiración pectoral en la postura vamos a permitir que el pecho se expanda el abdomen le sigue seguimos respirando la postura sin perder la espalda del pez respiración pectoral abriendo el pecho relajando el tronco sentándose en la postura y manteniendo aún las piernas en bastón hacia adelante tronco erguido columna completamente alineada en la postura de sentado con bastón hacia adelante vamos a llevar los brazos en mástil con la siguiente respiración brazos en mástil hacia arriba profundo y con la siguiente exhalación vas a ir cerrando la postura de la pinza hacia adelante y hacia abajo y respirando vamos a cambiar la figura de las piernas de los pies vamos a juntar las puntas de los dedos gordos y vamos a separar los talones formando un triángulo con los pies se juntan entonces los dedos gordos y se separan los talones respirando bajamos en la postura no fuerzas la postura puedes volver un poco con esas manos que deben estar apoyadas en el suelo en la postura puedes volver un poco eso es percibe la sensación de piernas por esa figura de los pies inhalando espalda del pez exhalando lomo del gato cerrando respirando vamos a cambiar la figura de los pies vamos a juntar la zona de los talones y vamos a separar los dedos gordos que estaban tocándose para que caigan hacia afuera apoyando los bordes laterales de tus pies hacia el suelo abriendo separando entonces los talones se juntan y las puntas de los pies se abren hacia afuera y se apoya el canto externo de los pies al suelo estamos aún en la pinza y respirando vamos a ir hacia la espalda del pez inhalando espalda del pez abro el pecho exhalando lomo del gato vamos bajando una vez más espalda del pez inhalando exhalando lomo del gato bajando relajamos los pies para que queden otra vez las puntas apuntando hacia arriba y vamos a cambiar de postura para hacer la abeja postura de la abeja las plantas de los pies se tocan las rodillas caen hacia afuera el tronco cae hacia adelante y hacia abajo vamos a cambiar la figura de la pierna derecha la pierna derecha va a ir en vaca se va a flectar para ir hacia atrás como si te fueras a sentar sobre tu talón derecho pero el talón derecho queda por fuera del glúteo eso es relaja tu cadera izquierda para que la rodilla izquierda busque el suelo respira vas a apoyar tu mano izquierda centrada justo delante al medio delante y cercana hacia adelante y hacia tu rostro apoyándola en el centro eso es y el brazo derecho va a trabajar en bastón aero hacia adelante frana mudra eso es rostro del dragón vas a tensar tu cuello contrayendo la musculatura del cuello desde el mentón hacia abajo y desde las clavículas hacia arriba respiro relajo el rostro y vamos a volver hacia la postura de la abeja vuelve hacia la abeja vuelve esa pierna derecha junto plantas de los pies descanso en la postura la pierna izquierda va a ser la forma de la vaca se reflecta como si te fueras a sentar sobre ese talón eso es vas a centrar la mano derecha delante de ti y el brazo izquierdo va a ir en bastón aero hacia adelante prana mudra eso es rostro del dragón contraes la musculatura sobre tu cuello bajo tu mentón y sobre tu clavícula respirando relajo vuelve a apoyar y vuelve hacia la postura de la abeja completamente alineada desde aquí hacia atrás vas a realizar la postura de la cobra pasas por un costado apoyas la zona de la pelvis y el pubis al suelo y vamos a realizar la cobra separando el pecho del suelo vas a llevar tus brazos en bastón hacia adelante brazos en bastón hacia adelante se apoyan las palmas y se separa el pecho del suelo extendiendo codos los codos no se apoyan y los brazos bien adelante la mirada la vas a llevar hacia adelante y no hacia arriba abre el pecho relaja los hombros respiro y vamos a trabajar respiración pectoral vamos a ir realizando el rostro del león inhalas grande y al exhalar abres las mandíbulas sacas la lengua y la mirada va hacia el entrecejo hacia arriba respiro relajo y vuelvo a apoyar hacia abajo vamos descansando y vamos a girarnos para ir hacia la mangosta vamos girando puede pasar el lado derecho por sobre para quedar hacia la espalda y vamos apoyando manos detrás de la línea de los hombros los codos se plectan hacia atrás manos apoyadas al suelo lomo de gato de columna mentón pegado al pecho y bien atrás esas manos excelente lomo de gato de columna más atrás sus manos Denise Santana vamos a traer las rodillas hacia el pecho rodillas hacia el pecho eso es vamos a dejar caer las rodillas hacia el costado derecho para trabajar una torsión excelente mantengo ahí el pecho no se debe ir con las rodillas debe permanecer alineado vamos a volver rodillas hacia el pecho y con tu siguiente respiración te vas coordinando para dejar caer las rodillas al lado contrario hacia el lado izquierdo y no se vaya el pecho con las rodillas respirando bien en otra vez las rodillas hacia el pecho excelente las plantas de los pies no se apoyan en el suelo y vamos a ir hacia las piernas en mástil extendiendo las rodillas estamos en la postura de la mangosta con piernas en mástil excelente piernas en segunda posición separamos un poco más anchas que el ancho de caderas las piernas van a comenzar a cambiar para ir a bastón aéreo hacia adelante muy cercano los talones al suelo pero sin que se apoyen los talones al suelo extendida las rodillas extendida las piernas adelante talones cercanos al suelo muy cercanos al suelo pero que no toquen el suelo volvemos a primera posición de piernas se juntan las piernas rodillas hacia el pecho para apoyar las plantas de los pies en montaña apoyamos eso es tal y como estás desde esa mangosta que estás haciendo vamos a volverla una mangosta aérea con la fuerza de las plantas de los pies hacia el suelo vas a separar los glúteos del suelo quedando en el aire aproxima tus glúteos hacia tus pantorrillas eso es y eso requiere que flectes un poquito esos codos excelente los codos se siguen flectando hacia atrás no estás apoyando tus glúteos al suelo tus glúteos quieren buscar las pantorrillas o tobillos y hay lomo de gato natural en la columna cierra los ojos y percibe la sensación de la postura vamos respirando apoyando hacia el suelo y te vas a comenzar a girar para quedar boca abajo hacia el suelo te vuelves a apoyar y te giras para quedar boca abajo para preparar la postura del arco comienzas a ubicarte boca abajo y si te es posible trabajar el arco con ambos lados a la vez vas a realizar el arco completo si te cuesta mucho vas a trabajar el arco solo con el lado derecho tomando con tu mano derecha el tobillo derecho y trabajando el arco mientras el lado izquierdo descansa llevando el brazo en bastón hacia adelante si te es posible comienza a tomar tus manos con tus manos los tobillos y vas armando el arco con tu siguiente respiración tensando el arco separando el pecho del suelo traccionando con tus manos de los tobillos y tus piernas tirando de tus tobillos hacia tus manos mirada hacia adelante no hacia el cielo bien activa la postura respirando pectoralmente y vas a comenzar a bajar vas bajando 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 tu lado derecho solo tu lado derecho se va a liberar brazo en bastón hacia adelante en el suelo pierna en bastón hacia atrás y sobre ese lado te vas a ir girando sin perder contacto con la otra mano izquierda hacia la pierna y la vas a ir deslizando hacia la rodilla te vas girando queda sobre tu espalda la mano izquierda rodilla izquierda eso es ahora la otra mano también hacia la otra rodilla que viene hacia el pecho desde aquí vas a comenzar a preparar para trabajar la cunita si te es posible trabaja con ambos lados y si no solo con un lado con tus manos vas tomando tus pies los brazos pueden pasar por fuera o por dentro de las piernas y vas a traer los pies como si quisieras que vinieran hacia la frente o detrás de tu cabeza mientras que tu frente avanza respiras comienza a respirar para relajar vas relajando soltando eso es un poco esa tensión las rodillas vienen hacia el pecho una mano cada rodilla y vamos a trabajar la postura del escarabajo brazos pasan por dentro de las piernas manos toman las plantas de los pies solo las plantas de los pies eso es y se muestran las plantas de los pies hacia el cielo como si estuvieras sosteniendo una bandeja sobre ti imprime imprime un poco más de fuerza hacia las plantas de los pies como si quisieras que las rodillas se aproximaran aún más hacia el suelo peso hacia el sacro para que esté pegado hacia el suelo alinea el mentón y respiras abdominalmente suave y cómodamente vas liberando tus plantas de los pies y te vas extendiendo para adoptar shavasana postura del dormilón para la relajación final puedes cubrirte con una manta colocarte tus calcetines reacomodar tu ropa y tu cabello para la relajación final cerrando sus ojos vas relajando tus dedos de los pies tus pies tus tobillos vas relajando pantorrillas rodillas muslos caderas vas relajando columna espalda vas relajando abdomen pecho dedos de las manos manos y muñecas antebrazos codos brazos hombros cuello y garganta vas relajando mandíbula labios nariz ojos y el contorno de los ojos vas relajando el entrecejo bajo la frente percibe tu peso hacia el suelo y permites que caiga ese peso fundiéndose hacia el suelo sin ofrecer resistencia a esa caída las palmas se muestran hacia el cielo pegando los dorsos de las manos al suelo puedes reacomodar tus hombros permite que tu abdomen suba al inhalar y baje al exhalar y te vas entregando al descanso posterior a tu práctica de hoy link por Antarctica Films Argentina por Antarctica Films Argentina Gracias. 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 y cómodamente va generando movimientos de los dedos de los pies de los dedos de las manos va generando movimiento de piernas movimiento de brazos movimiento de columna de cuello te vas estirando, bostezando y permitiendo que el cuerpo genere movimiento de manera libre habiendo generado movimiento de cada parte de tu cuerpo incluido tu rostro te vas recostando sobre el costado derecho manteniendo tus ojos cerrados y siendo cuidadoso con los movimientos de tu cuerpo vas a comenzar a sentarte para la meditación final intenta que el último que suba sea tu cabeza y te vas reacomodando postura de sentado, mantén tus ojos cerrados para percibir las sensaciones que tienes en este momento no distraerte con el mundo externo que es irrelevante relaja tus hombros, percibe tu cuerpo y vas a permanecer en la postura observando el momento presente tal y como es abandonando toda sensación de control disfrutando del momento presente tal y como es Gracias. Vamos a juntar las palmas delante del pecho, Anjali Mudra. Suavemente nos inclinamos para agradecer por haber compartido la práctica del día de hoy. Danjabal. Podemos comenzar a abrir los ojos. Eso es, generando movimiento libre. Súper bien. Muy bien la clase del día de hoy. Es un gusto siempre compartir con ustedes, verlos practicar, siendo disciplinados, que es lo más importante para la práctica de yoga. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes nuevamente, y le dejo el paso al maestro Cristi. Gracias. 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 Gracias.